El primer evento de Halo Infinite ya está aquí y está centrado en una temática bastante particular de la cultura japonesa, sin embargo estas armaduras no solamente están ahí por simple estética, debe haber un trasfondo o mejor dicho una historia canon del por qué tenemos estas nuevas armaduras. ¿Estás listo? Soy Tomio Monster, ¡comencemos! Este primer evento lleva el nombre de Fracture Tendai o traducido del japonés si Google no miente Fracture Trueno y como el nombre lo dice se basa en la cultura japonesa, trayéndonos en esta primera de 6 ediciones 30 artículos desbloqueables y muchos más para los próximos meses. Por el contenido que hemos visto este nos muestra la cultura japonesa de antes y la actual, mostrándonos un gran cambio en las armaduras. Ahora bien, estas armaduras al igual que las lanzadas hace unas semanas en Halo The Master Chief Collection, tienen un trasfondo bastante especial y un tanto complicado que abre la oportunidad a grandes cosas, y ojo, posibles colaboraciones, por tal motivo deben encajar y a su vez expandir el canon del juego. Por tal motivo 3j3 lanza un blog para explicar mejor esta situación y cómo funciona, de igual manera te iré explicando algunas cosas que bien podrían confundirte. MUNDOS PARALELOS Una de las cosas sobre las que puedes sentir curiosidad de inmediato es cómo los elementos que se ven en las diversas fracturas se relacionan con el canon central del universo Halo. Las fracturas son universos o líneas de tiempo de Halo divergentes, o sea, líneas del tiempo que parten desde un punto en específico en la historia de Halo, pero en su mayor parte todos orbitan sobre los mismos temas. Cada fractura en particular puede compartir una variedad de elementos en común con el canon central, pero reformulado bajo una luz diferente o interpretado de una nueva manera. Era importante mantener las piedras de toque clave para que todas sigan siendo auténticas para Halo, ya sea que la fractura tuviera dragones o simplemente fuera una línea de tiempo retorcida que vio un resultado marcadamente diferente. Esto hace referencia a que, por ejemplo, los hechos en la otra línea del tiempo transcurrieron de la manera que tú ya conoces. Sin embargo, el cambio significativo en esta línea alternativa fue que, por ejemplo, la doctora Halsey nunca fue la encargada del proyecto Spartan, sino otra doctora con una cultura diferente así como referencias muy marcadas a sus antepasados, que en este caso bien podría ser el antiguo Japón, dando como resultado el proyecto Spartan con referencias japonesas, teniendo como resultado la armadura Yoroi. Básicamente así surgen estas nuevas armaduras, a partir de un punto específico en la historia de Halo. Continuemos. La primera fractura de Halo Infinite se llama Tendai, donde los trajes bendecidos de Yoroi se forjan utilizando antiguas artes Karakuri. En el antiguo Japón, Karakuri se traduce como aparatos mecánicos para producir la sorpresa en una persona. Estos debían representar mitos o leyendas tradicionales. De las energías crudas de la tierra, cada una echa a mano por ansiosos jóvenes samuráis de un honor irreprochable para defender su clan y sus tierras de los invasores bárbaros del Covenant. Este es un ejemplo de la semilla de construcción de mundos que se usa para inspirar un tema de fractura en particular. Una pequeña descripción general que da una idea de lo que es posible en estas realidades alternativas, con más detalles esparcidos a lo largo de las cadenas de historia del juego que acompañan a varias personalizaciones. La fractura de Tendai. Envueltos en amargas guerras de clanes durante generaciones, los señores de la guerra de la fractura Tendai ahora están unidos contra los invasores bárbaros del Covenant, forzados a formar una alianza contra el implacable Covenant y sus colosales dragones de cristal. Los 343 clanes de la corte imperial han compartido conocimientos que alguna vez fueron secretos para crear nuevas armaduras y armas forjadas por manos mortales pero bendecidas con fuerza divina. Es a través de estas nuevas herramientas de guerra un honor implacable y una habilidad incomparable que los clanes lucharán y vencerán a los invasores y recuperarán las 7 provincias perdidas por sus depredaciones. Y ahí lo tienen, una de las primeras líneas alternas del universo de Halo, o bien del ahora multiverso de Halo. El multiverso es algo a lo que las grandes empresas y los universos que tú ya conoces han estado trabajando en los últimos años, y Halo no planea quedarse atrás porque de esta manera pueden justificar grandes cambios no solamente en las armaduras, sino en las diferentes historias que ya te han contado. ¿Te imaginas una línea alterna en la cual el equipo noble nunca cayó en Reach? O bien, una línea en la cual Cortana logró ser curada de la rampancia. Serían historias bastante interesantes de conocer, pero el multiverso de Halo lo exploraremos en otro video. Dime a qué opinas respecto a este gran cambio que ya ha iniciado en Halo. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué punto de la historia te gustaría cambiar? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Y bueno chicos, espero les haya gustado este video tanto como a mí, recuerda que si así fue deja tu like, esto de verdad motiva bastante a traerte más contenido al canal. De igual manera, si es el primer video en el que ves y te ha gustado, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de todo el nuevo contenido que se viene. Recuerda que nos vemos en la Plataforma Morada para disfrutar y desbloquear estas nuevas recompensas de Halo Infinite. Recuerda, soy Tommy Monster y nos vemos en el próximo video. Adiós.